Este huracán, lo que es el huracán blanca para lo que es territorio nacional, por lo pronto durante este día continuamos con ambiente seco para el noroeste, norte y noreste de la nación, este tiempo seco le reitero con días mayormente despejados y temperaturas en ascenso aún alcanzando hasta los 38 grados centígrados en el estado de Chihuahua, eso estará presentándose al menos para lo que es Ciudad Juárez durante las próximas horas. En este momento ya marca el termómetro en la frontera a los 22 grados centígrados, tenemos la presencia de cielo mayormente despejado, el viento alrededor de los 13 kilómetros por hora y durante las próximas horas ya le comentaba, la máxima se pronostica hasta en los 38 grados centígrados, así que tenga precaución, gran parte del día estará predominando este cielo mayormente despejado. Ya por la noche esperamos algo de nubosidad, hasta el momento sin probabilidad de precipitaciones, de cualquier manera no lo descarte y ya también el descenso de temperatura por la noche a los 22 grados centígrados, el viento para hoy se pronostica de los 15 a los 25 kilómetros por hora y durante los próximos tres días, fin de semana aún con calor entre los 37 a 38 grados centígrados, las temperaturas máximas, las mínimas en los 22 grados centígrados, la presencia de viento ligero a moderado de los 15 a 25 kilómetros por hora del cielo. Mayormente despejado durante el sábado para viernes y domingo, la buena noticia es que esperamos algo de nubosidad durante el día, dejándonos cielo parcialmente nublado ocasionalmente, hasta el momento le reitero, sin probabilidad de precipitaciones, de cualquier manera hay que estar pendiente de los cambios que tengamos los próximos días. Para el paso Texas, temperatura en este momento 71 grados Fahrenheit, también con cielo despejado para el otro lado de la frontera, durante las próximas horas la temperatura máxima se pronostica en los 99 grados Fahrenheit, por la noche el descenso de temperatura 73 grados. Este cielo despejado gran parte del día, le reitero, ya por la noche sí con el ingreso de nubosidad, hasta el momento no trae probabilidad de precipitaciones y vamos a continuar el día de mañana con cielo despejado a parcialmente nublado, máxima en los 97 grados Fahrenheit, mínima de 72 grados. Para sábado y domingo máximas de los 96 a 94 grados Fahrenheit, las mínimas de 69 a los 73 grados. Continuamos con el pronóstico de viento ligero a moderado el sábado, cielo mayormente despejado, sí bastante calor el domingo, favoreciéndonos nuevamente el ingreso de nubosidad durante el día. Gracias por ver el video.